Y hoy es el día de la reunión virtual entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. López Obrador había indicado que uno de los puntos que trataría era la solicitud hacia su homólogo estadounidense de compartir vacunas, ya que recordemos que Estados Unidos es el país que más personas ha vacunado en el mundo con más dosis aseguradas, más de 300 millones de dosis, y que apenas el sábado aprobaron ya el uso de la vacuna de una dosis de Johnson & Johnson, que próximamente también será utilizada para inmunizar a la comunidad en Estados Unidos. Pues bien, la Casa Blanca ya dijo este día, hace unos momentos, que no está en este momento en agenda compartir vacunas con nadie, porque la prioridad es el pueblo estadounidense, así que nos quedaremos con las ganas o la posibilidad de que Estados Unidos envíe vacunas a México, porque en este momento no está en la agenda, ya lo señaló hoy la Casa Blanca. Ni modo, aunque ya se había dicho que México ya tenía aseguradas vacunas para todos los mexicanos. En ese caso, no habría necesidad de que otro país comparta vacunas con nosotros, ¿o no? Veremos.